La runa número 12 que vamos a ver es Unyo. Unyo nos indica que la tormenta ya pasó, que esa etapa que nos costó tanto termina finalmente, que es momento de recibir bendiciones, que es tiempo de descansar, porque haber superado este periodo tan difícil nos va a dar una recompensa en el plano material y muy especialmente en el plano emocional. Crecimos, hemos crecido. Todo eso que antes fue dolor, que fue confusión, empieza a cobrar sentido y nos permite ver las cosas de una manera diferente. Comenzamos a entender el porqué de lo que nos sucedió y es ese entendimiento el que nos trae el aprendizaje y produce una profunda transformación. Es una transmutación total a nivel energético. Pero quizá lo que describa mejor el mensaje de Unyo es un rayo de sol o el rayo de sol que se ve inmediatamente después de una tormenta. Ese rayo que nos da alegría, que nos da tranquilidad y que nos devuelve básicamente el calor. Sin duda esto sucede porque hemos logrado alinearnos con nuestro yo superior, con nuestra esencia y por ese motivo tenemos que poner especial atención a este estado emocional que tenemos, a este estado mental que tenemos ahora para poder conservarlo. Es bueno tomar una suerte de registro de lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, grabarlo para poder reproducirlo después. Para que cuando las cosas empiecen a ir mal de nuevo podamos volver a sentir, a pensar y por lo tanto a vibrar de la misma manera que estamos vibrando ahora. Porque si logramos esto, todo va a fluir siempre en perfecta armonía y no va a haber más tormentas que sufrir. No va a haber más tormentas por las cuales pasar. Si uno ya está invertida, estamos recibiendo un mensaje claro de que se aproxima un periodo difícil que nos va a causar mucha confusión y mucho dolor. Y frente a esto tenemos que enfocarnos en nuestra capacidad para superar desafíos, en nuestra paciencia y en cada una de esas virtudes que nos van a servir para poder afrontar esto. Si nosotros hacemos frente a la tormenta, con toda la dedicación, enfocados en superarla, por supuesto desde una posición de humildad y abiertos al aprendizaje que la tormenta nos trae, porque no nos olvidemos que esto se está produciendo por un bloqueo energético nuestro, entonces lo que va a pasar es que la tormenta va a durar poco, va a durar poco tiempo y vamos a obtener esa recompensa a nivel emocional que la tormenta traía para nosotros. Por lo tanto no se trata en este caso de negar la tormenta, de tratar de evitarla, de mirar para otro lado, sino de hacerle frente abiertos, enfocados para entender el porqué, hacer el aprendizaje y obtener la recompensa.